No me puto jogue, asquillo Los nervios, los nervios No me puto jodas, tío Por qué fallo en gilipollesis Te lo juro Yo creo que va a fallar como 10 veces en el final, te lo juro Ya van 4 veces O 3 Que puta rabia, eh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vaya nivel de mierda! ¡Bien, güey! ¡Bien, cabrón! ¡Bien! ¡Bien, carnal! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡De verdad, qué puto asco a nivel! Se tenía que decir y se dijo. A ver, vamos a ser sinceros. El nivel está bien, pero Dios, cómo tienen que fixear mierdas, te lo juro. No sé cómo se entima este neto, lo juro, pero lo puto odio. El nivel será muy bueno y todo, pero lo odio. ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Tu puta madre! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡A huevo!